hola chicos hola familia vamos a seguir jugando con los frisbees recuerden que son platitos descartables unidos de a 4 de a 5 para que no lastimen y para que vuelen al mismo tiempo bueno lo que vamos a pedir es ayuda a algún adulto para que nos lance los frisbees y los chicos puedan saltarlos si los primeros los vamos a tirar bien rasantes bien bien fácil y después lo vamos a ir subiendo la altura para que sea más difícil y ellos se vayan acostumbrando a poquito le vamos a mostrar con paloma bien ahí vamos a mostrar un poquito más difícil va a ser un poquito más alto siempre marcando hacia dónde lanzó bueno espero que les guste la actividad y que la disfruten abrazo grande bueno 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 bueno